¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar un dulce de Navidad. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, café y rojo. Este dibujo tiene 29 cuadrados de alto por 18 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 6 cuadrados de izquierda a derecha. Y desde el cuadrado número 7 vamos a marcar 6 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba, a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 2 en horizontal Arriba a la derecha, 2 en horizontal Nuevamente arriba a la derecha, 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba a 1 Arriba a la izquierda, 2 en diagonal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la derecha, 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 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 1 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo uno Abajo a la derecha dos en diagonal Abajo a la derecha dos en horizontal Desde este cuadrado arriba uno Arriba a la derecha dos en diagonal Arriba a la derecha dos en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha dos en vertical Abajo a la derecha dos en vertical Abajo a la derecha dos en vertical Desde este cuadrado abajo a la izquierda seis en horizontal Abajo a la derecha dos en vertical Desde este cuadrado a la derecha uno Arriba a la derecha dos en diagonal Abajo a la derecha dos en vertical Arriba a la derecha dos en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda uno Arriba a la derecha dos en vertical Arriba a la izquierda dos en diagonal Arriba a la izquierda dos en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha dos en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha seis en vertical Arriba a la izquierda dos en vertical En esta línea contamos dos de izquierda a derecha Abajo de izquierda a derecha Y abajo de izquierda dos en vertical Abajo a la derecha, uno. Arriba a la derecha, diez en vertical. Y pintamos. Te invito a que seas parte del Club Pixeler, que es como se llama nuestra familia en Pixelados. Y para eso solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y de esa manera YouTube te va a avisar cuando tengamos nuevo video en el canal. Tomamos el color café y vamos a pintar este sector. Continuamos con el color rojo pintando estas áreas. En la esquinita superior te va a aparecer un enlace con todos los dibujos de Navidad que tenemos acá en Pixelados. Ya así quedó nuestro dibujo del especial navideño de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y coméntame acá abajito si te gustan los dulces de Navidad. Muchas gracias Pixeler por estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.